Un decreto del Gobierno de Andaluz permite a las enfermeras de esta comunidad recetar medicamentos y productos sanitarios desde el 2009. Desde entonces tienen dos formas de prescribir. La autónoma, donde se recetan medicamentos tras un juicio clínico y sujeto siempre a un catálogo. Se nos quedaron muchísimos fármacos que utiliza la enfermera en su práctica diaria, como pueden ser las vacunas, los anestésicos o incluso insulinas que se modifican en dosis y que no pueden ser usados de forma autónoma. Y la otra forma de recetar es la colaborativa, trabajando con protocolos donde el médico prescribe y la enfermera cambia las pautas y hace el seguimiento. El seguimiento protocolizado, farmacológico del tratamiento individual en diabetes, en anticoagulación oral, en riesgo vascular y en sedación paliativa. Tras cinco años de práctica, las enfermeras andaluzas prescriben el 80% de los productos sanitarios en las áreas de salud y el 50% de los hospitales con el consiguiente beneficio para el paciente. En el caso de la incontinencia urinaria, se hizo una evaluación a los dos años de empezar la prescripción enfermera y no solo no se había aumentado el gasto, sino que además se había disminuido. Probablemente porque se hace un diagnóstico mucho más certero del tipo de incontinencia que tiene el paciente y la enfermera no solo prescribe el absorbente, sino que además prescribe intervenciones para mejorar la incontinencia. Si tú estás en un botiquín de una consulta y coges una pomada desbridante y la estás aplicando a una herida, estás prescribiendo. Y eso es aceptado, está normalizado, pero después no está legalizado. Maribel Casado ha explicado la experiencia de la prescripción enfermera andaluza en esta charla, debate en el Colegio de Enfermería de Alicante, donde se ha explicado también la situación y recorrido legal del Real Decreto que ha de dar cobertura legal a la prescripción enfermera en España, una medida criticada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos que ahora ven en esta actividad, realizada día a día por las enfermeras, un riesgo para el paciente. En Andalucía hay 25.000 enfermeras prescribiendo, 8.200.000 habitantes y no tenemos ni una sola queja, ni de un paciente ni, por supuesto, de otro profesional. Al revés, esto ha servido para que los profesionales de la enfermería se sientan más autónomos y la satisfacción de los pacientes ha aumentado. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana reclama, a través del Fórum Enfermero del Mediterráneo, la aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto y poder así realizar legalmente y sin formación previa una práctica que llevan a cabo a diario los 220.000 enfermeros de toda España.